Miami, F. La tormenta tropical Cris deambula hoy frente a las costas de las Carolinas, en el sureste de E. U. U. U., y puede fortalecerse y convertirse en huracán, mientras que la tormenta abril se degradó a baja presión al norte de las Antillas Menores, informó el Centro Nacional de Huracanes, N. H. C. D. U. 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 La tormenta permanecerá lejos de la costa, pero se esperan altas olas y fuertes corrientes de resaca a lo largo de la costa. PIC.twitter.com barra h1 o guio 1 esbo, américa alvarez, arroba amery alvarez cv, 9 de julio de 2018 OLE también, de 5 a 9 huracanes se formarán en el Atlántico Este año se espera que el sistema permanezca casi estacionario en las próximas 24 horas Para enfilar el martes hacia el norte y acelerar su velocidad de traslación el miércoles y jueves, indicó el NHC en su boletín más reciente Los expertos vaticinan que CRI se fortalecerá en las próximas 48 horas y, se convertirá en huracán esta tarde o noche Beryl, se degrada Mientras tanto, la tormenta tropical Beryl se degradó hoy a baja presión, pero sus remanentes arrastran intensas lluvias y fuertes vientos sobre el noreste del Caribe y norte de las Antillas Menores Se pronostica que los restos de Beryl se desplacen hoy hacia el oeste noroeste y pasen sobre las Islas Vírgenes Puerto Rico y la Española, República Dominicana y Haití Remanentes de Beryl provocan lluvias, tronadas y fuertes vientos en Puerto Rico, Santo Domingo La isla de Puerto Rico, que todavía no se repone del huracán María, sufre este lunes importantes lluvias en el norte y fuertes tronadas y vientos que alcanzan Fue huracán de categoría 1, el primero de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica, podría reorganizarse en las próximas 48 horas, Tras interactuar con la Tierra, y de nuevo convertirse en tormenta al final de esta semana En Puerto Rico, las precipitaciones podrían oscilar entre las 1 y 4 pulgadas, 2,5 y 10 centímetros, mientras que en el resto de las islas de Sotavento y Barlovento, así como las Islas Vírgenes podrían caer Entre 1 y 2 pulgadas de lluvia, con cantidades localmente más altas En esta nota, climatología, huracán Tormenta Tropical Beril Cris ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!